No estás aquí en mi mente, estás en todo presente Te siento si estoy dormido, te veo si estoy despierto Si abro los ojos por la mañana, lo primero que veo es tu rostro Si cierro los ojos por la noche, antes de dormirme yo veo tu rostro Si salgo por la calle y me paseo, solo veo tu cuerpo cuando caminas Solo veo eso, no veo a nadie más, eres tú sola entre tanto caminar Estás aquí en mi mente, estás en todo presente Te siento si estoy dormido, te veo si estoy despierto Hoy te has convertido en algo grande Mi vida continúa, me vuelvo gigante Todo viene de ti y de tu cariño Haces que me sienta otra vez niño Tengo que rendirme a la evidencia Nada me conforta sin tu presencia Tú te has convertido en un sueño hermoso Sin ti todo sería un caos horroroso Estás aquí en mi mente, estás en todo presente Te siento si estoy dormido, te veo si estoy despierto También tienes considering el momento ating哈囉 No 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 No